Dentro de este hospital del Estado de México son atendidos por lo menos 19 trabajadores del área médica que se contagiaron de COVID-19. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social aseguró que el brote no se originó al interior de ese nosocomio, pero sí afectó a su personal. El estudio epidemiológico que lleva varias semanas lo que está demostrando es que vino de fuera. El funcionario explicó que continúan investigando la fuente de la propagación, aunque sus sospechas ya confirmaron que el virus entró a principios de marzo a través de un paciente de 60 años que ya se recuperó de la enfermedad. Otro es de un médico, una doctora que no estuvo en contacto con pacientes por COVID en ese momento y otro es de un doctor que también simultáneamente trabaja en otro sistema de salud. Días antes de hacerse pública esta información, el personal médico de ese hospital protestó ante el inminente peligro. Desde que inició la cuarentena, el personal médico de todo el país se ha manifestado pidiendo que le proporcionen las condiciones y herramientas necesarias para poder atender a los pacientes sin el riesgo de contagiarse. Incluso aquellos que operan en otras áreas, como el especialista Salvador García, no pueden estar tranquilos. Estamos aquí, estamos expuestos todos. Como médico te puedo decir que sí es un temor. Apenas hace unos días en Monclova, Coahuila, los trabajadores de la clínica 7 pararon actividades porque 32 de sus compañeros dieron positivo para el virus. Yo lo atendí sin saber. Y desde esta semana, 31 médicos y enfermeras de Piedras Negras están en cuarentena bajo la sospecha de que fueron contagiados por un empleado que venía de Monclova. Y el IMSS reveló este día que 42 trabajadores de una clínica de Baja California Sur, entre ellos doctores, administrativos y directivos, también contrajeron el virus. En México, Jasibe Pérez, Telemundo.